Blanco, puro, tequila los dos carnales presenta Campodemexico.com con el apoyo de Bonanza Angus, Genética Triple F, Angus Pandillo, El 4 Coahuila Boer, Buenavista Beatmaster, Mi Rancho Boer Llevan hasta ti este programa Empieza el 2024, estamos en los primeros días de este nuevo año Un año que va a ser particularmente un reto grande para la agricultura y la ganadería en México Por las condiciones climáticas que tuvimos en el 2023 Y que nos llevarán a un periodo de estiaje muy difícil Muy difícil A pesar de ello, los proyectos ganaderos y agrícolas siguen adelante Me encuentro en una cooperativa, ejemplo de esos proyectos La cooperativa Los Encinos A mis espaldas, una vaca ahí luciéndose arriba de ese montículo Y al fondo, la ciudad de Tepatitlán Soy Jaime Muñoz Poli, bienvenido en este 2024 a Campo de México Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México Me encanta poder estar este 2024 Unión de productores de leche de Tepatitlán Alias Los Encinos Alias Los Encinos Así es ¿Cuándo empezaron, Francisco? ¿Cuándo la fundaron? Se fundó en el 2004, pero iniciamos operaciones aquí en el 2007 En 17 de agosto del 2007 Y estamos al 2024 y todavía sigue funcionando la cooperativa Funcionando muy bien, gracias a Dios, favorablemente Nos tienen que dar la receta porque realmente hemos visto al cabo de estos años Cómo se forman estas cooperativas y no salen adelante La mayor parte de ellas han desaparecido Sí, desgraciadamente sí, pero yo creo que la base de las cooperativas Y la base de todas las uniones, como tiene el prefijo esta Es la confianza entre los socios, el cooperativismo El tener una concordia entre socios, precisamente Y el llevar resultados, la rendición de resultados entre socios ¿Esta cooperativa a qué se dedica? A producir pura leche ¿A producir leche? A producir leche Para la industria quesera La mayoría de nuestro tiempo que llevamos Esa leche que se produce ¿Luego ustedes hacen la fabricación de los quesos O venden la leche fluida? No, el 100% de esta leche la compra uno de nuestros socios El señor Calixto Mendoza De quesos de Alteña Ese es uno de los puntos importantes O sea, toda la leche que producen Bernardo, luego se va para hacer quesos Se va para una quesera De aquí de la región, que es la que produce los quesos De diferentes, pues la misma marca Pero de diferentes quesos Después ya vamos a ir hablando un poquito a detalle De la operación Pero hoy quería usted que Pues iniciáramos aquí en este lugar Muy fresco, muy bonita la mañana Qué bonita mañana Hoy tuvimos suerte con este día Sí, la verdad Las vacas aquí son privilegiadas Porque están en un ambiente óptimo para producir leche Están, pues si tú las puedes ver Están con un clima, pues que creemos que es el ideal ¿Cuántas vacas tienen en estos momentos en producción? Alrededor de 368 vacas ¿Y en total de animalitos? El inventario puede ser 640 animales totales 640 animales Y aquí pues todos los días Dos veces ¿Hay dos ordeñas o tres? Dos ordeñas, dos ordeñas cada 12 horas Este, todos los días Llueva, truenos, relampaguea Los promedios ahorita en diciembre, ¿cómo andan? El de este mes salió en 30 El mes pasado estuvo un litro menos Pero ahí vamos, ahí vamos mejorando Medio de 30 litros Y de sólidos ¿Y cómo anda el asunto de proteína? Muy bien, Jaime El quesero nos está mandando reportes Lo que sería para él óptimo su rendimiento Aquí ya hablamos de tres socios ¿Cuántos? Un médico veterinario Un especialista en lo del ganado Y el quesero ¿Cuántos más socios hay? En total somos 14 socios Este, cuando iniciamos operaciones Éramos 16 En paz descanse ya falleció uno Pero en total ahorita somos 14 14 socios Y de distintas profesiones, ¿verdad? De distintas profesiones Tenemos el quesero Transportista También un socio transportista En productos lácteos Productores de grano Para el siglo Rastrojos y todo Y alguien que están enamorados De la industria lechera Y de las barcas Holstein Y esa era mi siguiente pregunta Médico Se decidió aquí por el Holstein Es correcto Lo que queríamos nosotros Era tener un equilibrio Entre producción Y sólidos Pero sí necesitábamos volumen Sobre todo Y tener pues La cantidad y calidad suficiente Para que esto fuera rentable No nos decidimos Ni por otra raza Como jersey O pardo suizo Sino que decidimos Tener Holstein En su totalidad Pues vamos a otro punto Del establo Entonces Aquí nos encontramos Donde están Las vacas productoras Altas productoras Jóvenes y adultas Altas productoras Jóvenes Y esta nave La construyó ¿Hace cuánto? Este Cuatro años En el 2018 Tuvimos Digamos que La suerte De acceder A un programa De apoyo Con Fira Y la construimos Con una capacidad Para 300 vacas Como dijo Bernardo En esta área Que caben 150 Aquí tenemos Las de primer parto Y algunas de segundo Y el resto De las demás partos Van en aquella otra área De otras 150 De capacidad Fíjate Bernardo Acabas de decir Algo muy importante Lamentablemente En los últimos años No ha habido apoyos Prácticamente de nada Ojalá nos acordemos De eso a la hora De las votaciones Que el campo No ha tenido Ningún apoyo Porque Con apoyos Como el de Fira Se hicieron Pues obras como esta Se anima uno Y hace uno La decisión Por el apoyo Y poquito sacrificio De uno Y con los créditos Que se manejan Y gracias a Dios Se puede Ahorita no ha habido Más apoyos De este tipo No, no hemos tenido En los últimos 4 o 5 años No hemos tenido Ningún apoyo De nada Bueno, pues vamos A otra parte De la cooperativa Los Encinos Así para que Nos quede más claro Gracias Mi rancho Boer de México Te ofrece Cementales Y cabras Boer Para que inicies O mejores tu ganadería Te atendemos Con gusto Tequila Los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los altos De Jalisco Piñas realmente maduras Y mieles 100% de agave Disfrútalo entre carnales Blanco Puro Tequila Los dos carnales Agropecuaria El refugio Cimental Y Brafford De alta genética Disponibles Toretes Y vaquillas Semen De grandes toros Agropecuaria El refugio El futuro De tu ganadería Bernardo Aquí venimos caminando ¿Quiénes están? Son las vacas próximas al parto Preparto Se les da una alimentación Para irlas preparando Para cuando Hagan su parto normal Y este Aquí que están más en confort Pegado a la sala de ordeña Para estar más al pendiente de ella ¿Cómo anda el promedio De una vaca Un becerro por vaca por año? Bueno Ahí nos ponemos metas Nos ponemos metas De que tenemos que tener 110 120 días Para preñar una vaca Correcto Esa es nuestra meta Tenemos 50 días De periodo voluntario de espera Para hacer la primera inseminación Y son el tipo de metas Que nos fijamos ¿Verdad? En estos corrales ¿Quiénes están Francisco? Bueno Aquí está toda la crianza Aquí están las vaquillas Y becerras Que están en desarrollo Específicamente aquí Las que están desarrollándose Para próximamente ser inseminadas Aquí están todo Lo que pasó Del destete A este corral Y cuando cumplen Aquí los 14 meses Pasan al siguiente corral Para ser inseminadas ¿Las destetas Más o menos En qué edad? A los 60 días Se destetan Y pasan Al proceso de desarrollo Y después Pasan aquí A este otro corral ¿Quién toma las decisiones De con qué toros Se van a hacer Las nuevas cruzas? Con el apoyo De aquí del médico En su empresa Él trae un genetista Y se va Diciendo En qué Qué toro sigue En cada vaca Más o menos Eso Es un aspecto Muy importante Fundamental Sí Básicamente Lo que necesitamos Son dos áreas Uno Cuidar la consanguinidad En la raza Holstein Tenemos un problema Por llamarlo así Que es la consanguinidad Necesitamos Controlarla Para no caer En problemas De que luego Al rato No podemos preñar Las vacas Pero el mismo toro No lo puedes usar Más de cuántas veces No En una vaca No podemos abusar De usarlo Más de unos Cuatro o cinco meses Y necesitamos Como traemos Casi todas las casas Comerciales Los mismos progenitores Necesitamos Apoyarnos En programas De evaluación Para controlar Que no supere Un 7.5% La consanguinidad Entonces Nos apoyamos Como médico A ver Platícanos esa parte Representaría Que cruzaras Tu una Becerra Con un tío abuelo Así es Eso ya representaría Un 7.5% De consanguinidad Entonces Los programas De cruzamiento Con un tío abuelo Así es Los programas De cruzamiento Evitan Que tu Sin saberlo Cometas Un problema Un mal cruzamiento Pero fíjate Que interesante Es como un mundo Este que me estás Abriendo Francisco Porque Vienen Animales De Canadá Animales De Estados Unidos Animales De Europa Este A pesar de eso Las líneas De consanguinidad Pues se pueden llegar A tocar rápidamente ¿No? Si porque te comento Que todas las casas Comerciales genéticas Usamos Los mismos progenitores Aunque seamos Diferentes casas Entonces Si tenemos que tener Cuidado De básicamente eso Pero al mismo tiempo La industria lechera Nos demanda Que mejoremos La productividad Mejoremos La conformación De las vacas Y mejoremos La salud Y los sólidos Entonces Necesitamos Pues cuidar Todos los aspectos Subir La eficiencia De los establos Pero al mismo tiempo Cuidar Las cuestiones Este De consanguinidad Y todo ¿No? Entonces es fundamental Para un establo Cualquiera que sea El tener Esa evaluación Genética Perfectamente Bien establecida Así Y al mismo tiempo Llevar todos los datos Y los registros Porque sin datos Y registros Pues no podemos Llevar un buen control Está proyectado Apenas se terminó Hace como un mes La construcción De lo que es Raje Y falta lo de Lo de los plásticos En este próximo año Bernardo Veo su comida A ver ¿Qué están comiendo? Porque la veo Bastante bien Esta comidita Sí Con muy buena calidad Ahí se nota Al verlo Este Con un Tratamiento De Biosil ¿Cómo se llama el médico? Inoculante Inoculante De inoculante Sí Le pusimos Este año Le pusimos inoculante Tratamos de Completar con más silo En lugar de Otros años Que compramos Más bien Rastrojos Sin maíz Y hoy Este año Decidimos comprar Más bien silo Que rastrojos Y este Y le adicionamos Concentrado Suficiente Para el crecimiento De la recría Ahora Viene una temporada Bien difícil ¿No médico? Bastante Yo creo que Este 2024 Va a ser complicado Nosotros que vemos Algunos establos Va a ser complicado Para el Sobre todo El tema De los forrajes Este En la zona De los altos Creo que Va a haber un déficit Importante De forrajes Hay una problemática Muy real Con El costo Que se elevó De los terrenos Por los agaves Es correcto Yo creo que Subieron Un 300% Entonces A reserva de más Pero Aquí por ejemplo Donde estamos plantados En la tierra colorada Que es muy demandada Para el sistema De producto agave Y yo pienso Que fue Mucho mayor Entonces Aunque ya haya bajado El agave De todos los terrenos Quedaron altos ¿No? Y las rentas también Entonces Eso compite Precisamente Contra el silo Y contra La producción De los forrajes Yo insistía Mucho en algo Que yo creo Que es importante Darnos cuenta En estos sistemas Económicos Que nosotros Tenemos Pues se compite Contra otras industrias La industria Lechera Está compitiendo Abiertamente Frente a la industria Tequilera Por eso Y entonces En esas cadenas De valor Si la industria Lechera No avanza En sus cadenas De valor Es decir Que tenga La asociación Con el que hace El producto final Que luego llega A la mesa El que hace Los quesos Y no le agrega Esos valores Difícilmente Va a poder competir Contra otras industrias Que tienen Toda esa cadena Muy armada Si se nos va a hacer Muy difícil Porque en la región Como decía el médico La tierra colorada Pues para la GBS Y la idea Entonces Pues hay que irle Batallando Y aquí Estamos en una zona Que este año Más o menos Pudimos conseguir Buenos forrajes ¿A qué precio Te está saliendo El costo Del litro de leche? El costo Ahorita Ahorita Alrededor Hemos hecho Entre 22 y 24 litros De leche Por vaca Para sacar los costos Para sacar los costos 22 a 24 Es que entonces Ahí es donde vemos El margen Que va quedando Después Y no es un margen De utilidad Porque habría después Que sumar Otros adicionales Pues las depreciaciones Las depreciaciones De toda De toda la infraestructura Que tú ves ahora Genética triple F Con lo mejor De brangus rojo Y negro De Estados Unidos Y México Semen Embriones Toretes Y vaquillas Disponibles Genética triple F Alta genética Para México Tequila Tequila los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los saltos De Jalisco Piñas realmente maduras Y mieles 100% De agave Disfrútalo Entre carnales Blanco Puro Tequila los dos carnales Con un semental Boer Del 4 Coahuila Aumente kilos Al destete Mejore conversión alimentaria Y rusticidad También tenemos genética Del árabe Campeón nacional Boer El 4 Coahuila Boer Genética que trasciende Agradezco mucho A Tequila los dos carnales El patrocinio Que tiene para nuestro programa Con este patrocinio Queremos pues seguir creciendo En el programa Y poder llegar A otros lugares Donde también hay productores mexicanos Como a los Estados Unidos A donde mando un cariñoso saludo A todos nuestros paisanos Esperando que este año puedan Venir a la tierra Que siempre se extraña mucho Por cierto Agradezco A los distribuidores Del estado de Washington Que estoy poniendo aquí En la lista Que está usted observando Que ya están en estos momentos Vendiendo el tequila A los dos carnales Un tequila hecho Con toda la pasión De nuestro país Y cuidando Que los agaves tengan La edad adecuada Que las piñas tengan Las mieles que se necesitan Que realmente sea Como lo decimos Blanco Y puro Gracias a tequila Los dos carnales Y gracias a todos Los distribuidores Que han entrado Ya del estado De Washington Para distribuir Este producto Que sea un lindo año Este 2024 Lo difícil que es La operación De todos los días Bernardo Que es la que te toca A ti Si A las 4 de la mañana Empezamos a las 4 y media Pero pues el traslado Y todo Y manejar la gente Tenerlos contentos Tenerlos Para que den La mayor producción Y para que más o menos Llegan un tipo De indicaciones Que se les da O que ellos ya lo saben Pero en vez se les olvida ¿Dónde se puede sacar Un Ayudarse un poquito Bernardo Te ayudas un poquito Generando No sé Algunos Becerritos De carne Ya después Del tercero Cuarto año Con esa vaca Que ya no Que ya no sirvió Tanto para la leche Pero si puede servir Como vientre Pues es mínimo Jaime Si se usa Para vacas repetidoras El de carne Y se tiene Como una especie De alcancía Pero es mínimo Es un Un 1 o un 2% De lo que se maneja Aquí en este estado ¿Por qué? Como proyecto Es difícil hacerlo Francisco Como proyecto Digamos regular El tener una división De engorda No es difícil Sin embargo Tienes tú que Medir el mercado Que también Medir el mercado De demanda de carne Porque Ya nos pasó Que de repente Nos llenamos Precisamente De esa área Nos llenamos De ganado De carne Y no dejamos De pensar Que son Ganado Europeo Pero no olvidemos Que son F1 Que también tienen Mitad de Holstein Y el carnicero Cuando tú se los presentas Te lo recuerda Y te dice No No son europeos Son Holstein Con europeo Cuando no hay ganado ¿Y eso le baja El precio a la carne? Obviamente Para la carne Para el carnicero No Para el carnicero Él te dice Sí Sí valen menos Para el consumidor Este Ni cuenta Ni cuenta se da Pero el que te los va a comprar Sí te lo recuerda Que son F1 Entonces tienes que tú Ir midiendo el mercado Y Y sí Sí es una buena fuente De ingresos Pero tienes que ir viendo Cómo anda el valor De la carne En la oferta Y demanda Francisco ¿Cuál es el futuro Para la ganadería de leche? Yo soy muy optimista En ese sentido Pero también soy realista Creo que sí hay Para toda la gente Que cuide los números Que cuide los detalles Que sea eficiente Pero tiene que llevar Sus costos Porque Él siempre tiene que ser consciente Que tiene que competir Contra sus mismos números No contra nadie De la puerta para acá Tiene que competir Contra lo que él puede controlar No podemos controlar Ni el precio de la leche Ni el precio de los forrajes Ni del concentrado Tiene que controlar Lo que está adentro Entonces hay futuro Para los que lleven números Para los que no Desgraciadamente No va a haber futuro ¿Verdad? Esa es la verdad Tú dices La clave aquí Es ser eficiente Es correcto Y llevar los números Bien a detalle También me dices Bernardo Así como Sin mentiras Ser lo más honesto posible Y con uno mismo Como dice el médico Adentro de tu establo De tu propia casa A eso iba No es que sea uno Deshonesto Es que de repente Pues tú quieres ver Otra realidad Y le No Desafortunadamente así es Uno que más quisiera Tener el máximo De 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 resultados favorables Pero no se puede diario No se puede Bernardo Tienes un trabajo Muy duro Todos los días Con todos tus animalitos Platícanme un poquito La problemática De la mano de obra También Pues sí Hay etapas En En sus momentos Que es difícil Conseguir Personas Que quieran Levantarse a las cuatro Cuatro y media De la mañana Todos los días Y ahí es donde En veces Batallamos Un poquito Pero Salimos adelante Ahorita Tenemos un equipo Bueno Pero hay temporadas Subidas y bajadas Y fíjate Y veo que Les construyen Por ejemplo Estamos viendo Construcción Aquí para que Ellos tengan Un lugar Digno De habitación También Sí Así es Jaime Vimos que Tratando a las personas Dignamente Se les están Acondicionando Unas casas Muy confort Muy confortables Y este Pues Para que vivan Mejor Y se Ingran Y le agarren amor También al Establo O a su trabajo Sí Y fíjense La verdad Los ingresos De la gente En el campo Han mejorado Considerablemente Ya estamos hablando De salarios Que están Por arriba De los 3 mil pesos Semanales Sí Ya este año Su salario Va a ser Arriba de 3 mil pesos Con su Casa digna Entonces La casa no les cuesta Nada La casa no les cuesta Nada Ni luz Ni agua Ni nada Este Ese es un Aditivo Para que Le echen ganas ¿Cómo está? ¿Cómo te preocupas Bernardo De irlos capacitando Porque es un manejo Especializado El que requiere El establo lechero Sí Mira Este Con la experiencia Y las empresas Tanto los que nos venden Los productos Veterinarios Como Diferentes Casas comerciales Nos mandan personas Para ir capacitando Y poner Que pongan Los muchachos Algo de su parte Fíjate Bernardo Algo que no Platicamos Pero que es una realidad Es Aquí la mejora genética Te lleva Muchos años Veinte Treinta años Para una mejora genética Me refiero Al ganado de leche Comparado Comparado Al ganado De carne Que pues Lo logras Relativamente Más rápido Sí Es más rápido Con el ganado De carne Porque con dos O tres Cruzas que hagas Con una buena genética Este Pues le ganas mucho Y se le nota Se le nota Al ganado Entonces Bernardo Esa parte También La mejora genética Con gran esfuerzo La mejora Para que los trabajadores Estén contentos Y por otra parte El seguir teniendo costos Que pueda salir adelante Con el precio Que te están comprando Sí Pues desafortunadamente En el precio De la leche Uno no pone el precio Lo ponen los industriales Pero hay que tratar De los insumos Tratar de conseguirlo Pues lo más económico posible En lo que cabe Según la temporada Pero hay una ventaja Que tienen ustedes Que tú tienes Vendida toda la producción ¿Sí? Sí Sí Tenemos vendido Toda la producción Por el apoyo De uno de nuestros socios Que es el Dueño de la quesera Este estamos Prácticamente garantizados Con eso No tenemos ningún problema Y ahora el gran secreto Que le platicaba ya a usted Bernardo Hoy va a ser un día Especial Digamos Aquí en la cooperativa Sí Este Cada mes Nos reunimos Todos los socios O en su mayoría Y exponemos El funcionamiento Del establo Tanto lo económico Como lo Del manejo del ganado Y se oye Sus opiniones De cada uno Siempre En un Tema Tranquilo Lo más tranquilo Que se pueda Y esté viendo Las ventajas Para el establo Cada mes Cada mes Cada miércoles Primero de cada mes Se hace reunión Como sea Pues ahí tiene usted El trabajo De gentes Como Bernardo De esta cooperativa De todos Los socios A quienes felicitamos Ampliamente Porque son Muy poquitas Las cooperativas Que operan En México Y eso es algo En que nos hemos Retrasado mucho En relación A otras naciones Como por ejemplo Italia O Francia Donde las cooperativas Son Es lo común Al revés Los empresarios Solo son Lo que es no común Si Fíjate Si hemos sabido Los franceses Están muy bien organizados Y en algunas ocasiones Este Y progresan mucho Esas cooperativas Y no nomás En este Tipo de negocios En otros negocios Y van adquiriendo Otras negociaciones Bernardo Finalmente ¿Qué te gustaría Para este 2024? Mira Que nos dé salud Y seguir con las ganas De trabajar Y el apoyo De diferentes personas Bernardo Te agradezco mucho Para mí es un gusto Poder empezar el año Con un proyecto Como estos Real Que lo han sacado adelante Que cuesta mucho esfuerzo Y es un gusto Que haya yo podido empezar El año Con un proyecto así De verdad Muchas gracias Pues gracias a ti Jaime Y a tus órdenes A lo que gusten Y gracias a todos Nuestros auditorios Pues se pudo Se hizo lo que se pudo Déjame Voy a hacer la mención De estos cuates Aquí mira Que el futuro Sea tan bonito En este 2024 Como este hermoso animalito Que me acompaña El día de hoy Para despedir el programa Que Dios bendiga Su trabajo Y que Dios bendiga Sus familias Que sea un buen año Por el placer De disfrutarlo Entre carnales Tequila los dos carnales Presentó Campodemexico.com Con el apoyo de Gles 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 Beef Master Angus el Camaleón Dorelli Brangus Dorelli Brangus Brangus and Brafford Servas Angus el Saus Presentaron este programa Siga a Campo de México En todas sus plataformas Dorelli Brangus Dorelli Brangus Dorelli Brangus